Ahocha.info Este es el siguiente paso a esa concentración que hicimos el 4 de enero frente a la tienda de juguetos en Estella, en la que fue la propia Pascual a la que puso voz a su relato con el firme propósito de no dejar pasar algo así. Recordemos que el caso es sencillo de explicar. Se trató de una discriminación al acceso a unas prácticas no laborales en la tienda de juguetos de Estella Lizarra. Me encuentro, pues imagínate, me siento mal. No solo yo, mi familia, mis hijas, tengo hijas. Y esto, si he dado este paso, ha sido por eso. Porque no quiero que a mi familia, que a mis hijas, les pase lo que me ha pasado a mí. No esta vez, bueno, esta vez ha sido algo muy claro, muy real, pero es algo que llevamos muchos años, que llevamos una cruz a cuestas que, por ejemplo, conmigo no va. Yo soy una persona trabajadora, honesta. Por ser gitana no quiero decir que sea mala persona o que sea ladrona. No me pueden castigar a mí por algo que ha hecho otra persona o por llevar mi apellido, solamente por el hecho de ser gitana. Entonces, no quiero que a mis hijas y que a la gente joven que viene detrás les pase esto, ¿no? Porque es algo que está pasando todos los días y estamos... Yo estoy cansada. Yo estoy cansada de llevar esa cruz a cuestas, ¿no? En su día, en el día 4 de enero, ya dijimos que entendíamos que este hecho no era una situación o un acto discriminatorio puntual, sino que se trataba de una expresión más del racismo estructural que atraviesa la vida de las personas, pues debido a su condición, a su origen y a su racialización, estábamos hablando de un acto que calificamos como discriminatorio, racista, xenófobo y de profundo antigitanismo. Sabemos que el antigitanismo tiene unas raíces muy profundas en la sociedad actual y que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida de las personas. En este caso hablamos del ámbito laboral, pero también hablamos de todos los ámbitos, ¿no? Lo que pedimos es un reconocimiento de que el hecho discriminatorio ha ocurrido, eso es lo primero. Segundo, que haya una reparación en el sentido más adecuado y acorde a cada departamento. Y tercero y más importante, que se activen los protocolos y medidas que se establezcan, que sean protocolos verificables para que situaciones como estas se detecten y que cuando se produzcan se reparen y también la vía de prevención para que no vuelvan a suceder. Frente a todo esto seguimos creyendo en generar redes de apoyo, redes de resistencia y de lucha frente a todas estas discriminaciones porque entendemos que así se da la vida, ¿no? Y en este sentido, pues agradecer la presencia no solo de las entidades que hoy nos presentamos aquí, sino sobre todo y especialmente la presencia del protagonismo de Pascuala, que es la que ha dado voz a su relato y quien ha sido la protagonista y quien ha ejercido su legítimo derecho a denunciar y a no dejar pasar algo que no debía haber sucedido nunca.